Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León reconocer el compromiso y trabajo de nuestros empleados públicos durante esta crisis del COVID? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Como ya tuvo la posibilidad de anunciar el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco, inmediatamente después la consejera de Sanidad, y como yo mismo pude decir, el pasado 29 de abril en la comparecencia en las Cortes, la Junta de Castilla y León lleva ya unas semanas trabajando y negociando para poder materializar cómo vamos a reconocer ese compromiso e implicación de los empleados públicos que, además, en el desempeño de sus funciones y de manera especial durante esta crisis provocada por el COVID-19, les ha obligado a algunos a alterar las condiciones de trabajo diario y, además, ha exigido de muchos de ellos un esfuerzo extraordinario. Gracias. Gracias. Para un torno de réplica tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Gracias, señor presidente. Señorías, esta crisis sanitaria nos ha dejado incertidumbres todavía por resolver, pero también, sin duda alguna, nos ha dejado certezas incuestionables. La primera, la importancia de un sector público de calidad. La segunda, lo decisivo del trabajo de nuestros empleados públicos para afrontar esta crisis. Sin ellos, sin su trabajo y compromiso, hoy no estaríamos donde estamos. Tener un sistema público fuerte hubiera sido vital para afrontar esta crisis sanitaria. Pero, lamentablemente, en Castilla y León, las políticas de recortes del Partido Popular de año tras año nos encontramos con un sistema público maltratado y debilitado. Y mientras ustedes seguían con sus recortes y tijeretazos, este grupo parlamentario presentaba medidas para defender y fortalecer nuestro sistema público. La última vez, en el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, ¿lo recuerdan? La única condición que pusimos fue que se incluyera un suelo social, blindar lo público, la sanidad, la educación, la dependencia. Y frente a un sistema público mermado que ha hecho que partiéramos en esta crisis en una posición debilitada, hemos tenido y tenemos a unos empleados públicos que, una vez más, han vuelto a demostrar que, cuando se trata de estar a la altura de las circunstancias, lo están y con creces. Ellos han hecho, en este choque, de barrera de contención para que los efectos del golpe fueran lo menos posibles. Todos, absolutamente todos los empleados públicos merecen nuestro reconocimiento. Han sido una pieza fundamental para poder afrontar esta crisis. Han dado ejemplo de responsabilidad y compromiso con esta comunidad y con sus ciudadanos. Sí, señor consejero, esos mismos empleados públicos a los que ustedes ningunearon, torearon con promesas incumplidas y a los que fueron incluso capaces de ponerles a ellos y a sus representantes sindicales en la picota frente a la opinión pública. Esos son los que hoy les están dando una lección de compromiso y de trabajo. Y qué mejor reconocimiento que un sistema público fuerte, sin recorte, sin cierre de consultorios, sin salarios precarios, sin despidos. No podemos, señoría, estar aplaudiendo a nuestros sanitarios para, a continuación, despedir a todos aquellos profesionales que se han jugado su vida por salvar la nuestra. Sanitarios que, a pesar de no tener medidas de protección, siguieron adelante para atender a quienes les necesitaban. A todos esos profesores que, con su voluntad y trabajo, han suplido las carencias del sistema educativo. Al personal de las residencias que lo han dado todo para cuidar a nuestros mayores. A todos esos empleados públicos que, con su trabajo, han hecho que pudiéramos seguir funcionando. Estamos en deuda con todos ellos. Reconozcamos su compromiso y su trabajo. Y hagámoslo como ellos mismos reclaman, devolviéndoles los derechos que ustedes les arrebataron. La carrera profesional, los fondos destinados al aumento de los salarios de los trabajadores y el restablecimiento de la jornada laboral de 35 horas. Algo que hace ya casi un año se comprometió quien es hoy el presidente de la Junta de Castilla y León. ¿No creen que ya es el momento? Señor Ibáñez, los empleados públicos han dado ejemplo de trabajo y compromiso y se han ganado nuestro reconocimiento. Ahora les toca a ustedes estar a la altura. Y esperemos que esta vez sí, sea de verdad y número postureo de promesas incumplidas. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Señoría, no le quepa ninguna duda que la Junta de Castilla y León va a cumplir con una obligación moral de toda la sociedad de Castilla y León con muchos de nuestros empleados públicos. Y lo vamos a hacer como de hacerlo un gobierno serio, riguroso y prudente. Y alejado, además, de posiciones demagógicas como la que le he podido escuchar en su intervención. Debería saber que, como ya he dicho, llevamos varias semanas trabajando de manera coordinada entre varias consejerías en un grupo creado ad hoc para que, de manera especial, aquellos empleados públicos que están asumiendo el impacto sanitario, social y económico puedan ser reconocidos por la Junta de Castilla y León y por toda nuestra sociedad. Sin perder de vista que a cada sector de empleo público le asiste una normativa específica, no es la misma la que regula las condiciones de los sanitarios de SACIL que el resto de la función pública, por ejemplo, que permite articular estos reconocimientos, incluso más allá de cuantías económicas, le aseguro que este gobierno cuenta con herramientas para poder hacerlo. Pero le contesto concretamente a su pregunta con medidas concretas. Primero, por ejemplo, en el ámbito de SACIL ya se asumió el compromiso de indemnidad retributiva para garantizar que no habrá pérdida retributiva a quienes tuvieron que cambiar sus turnos de trabajo por necesidad asistencial y a quienes con motivo del COVID vieron alterada su actividad ordinaria. Segundo, también se trabaja en la aplicación de un complemento retributivo para los profesionales que vieron alterado su jornada de trabajo pasando a turnos con mayor penosidad. Tercero, se está negociando también con las organizaciones sindicales una gratificación extraordinaria para aquellos trabajadores que han tenido un papel activo y más directo con el COVID. Cuarto, es que también quiero recordarle que ha habido muchos otros ámbitos. Usted ha recordado alguno, pero le voy a decir algunos más. Hemos recordado, usted lo ha hecho, los vinculados al ámbito asistencial sociosanitario, pero también han trabajado duro gente del ámbito de la prevención, personas dedicadas a las emergencias, también los vinculados a las oficinas territoriales de trabajo, el ECIL o los servicios de fomento vinculados a la logística y a la compra de material. Todos ellos con una labor también crucial en momentos muy complicados de la crisis y que además podrán ser reconocidos gracias a las figuras que ya tenemos previstas en nuestro reglamento de distinciones del personal de la Administración de Castilla y León. Y quinto, también trabajamos en poder valorar de modo prioritario en futuros procesos a quienes han sido contratados de modo eventual y han estado o están todavía hoy prestando sus servicios en la Administración durante esta crisis. Señoría, por cuestiones de tiempo, no le puedo relatar con más detalle estas y otras medidas, pero no les quepa ninguna duda que tras los oportunos acuerdos con las organizaciones sindicales en los que ya estamos trabajando, quienes han dado y dan lo mejor de sí en esta crisis tendrán el reconocimiento que les corresponde. Muchas gracias. 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 Gracias.